Música 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 ¿Qué opinas? No he ofendido Que? Pues haber estirulado Música Van a hacer un captura de la bandera ah los masoquistas no se suelen vender tan fácilmente pasco estoy grabando Este señor odia su armadura Su armadura me odia Como quiere Men te dejo Déjame Como todos los hombres No me tires de la lengua por favor Es que te recuerdo que yo el no te dejo Eh Ya me mataron a Leandro No me mataron a Leandro No me mataron a Leandro Corre Yeri Corre Yeri Yo lo perdí Permiso Morites Si Pablo Truco Yo soy pequeña pero se me terminaba cayendo Olé Delante de todos Corre, corre, corre Esa no vale Eso no vale Eso no vale y van todos Leandro no ha pillado la gracia Leandro, Leandro va No llores, no llores, no llores Te has hecho pupa Estas bien Puede llorar No 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 No